Los enemigos en los juegos es una de las principales cosas que lo hacen divertido y hasta placentero Volarle la mema a alguno de estos Pero no todo es color de rosa Porque varias veces algunos diseñadores de estos juegos Se despertaron de malas y quisieron desquitar toda su rabia en la gente que consumiría su juego Hoy te voy a mostrar 8 enemigos que son la peor aberración que podemos ver en estos cochinos juegos Y que seguramente hasta te hagan vomitar billes Si quieres ver enemigos que a propósito están mal diseñados para que no puedas pegarles ni un zape Hasta ver como podemos encontrarnos con el mismísimo Lucifer reencarnado en estos enemigos Quédate a ver 8 peores enemigos de los videojuegos Número 8 Las tortugas en Terraria Que tiempos aquellos en los que nada más estábamos caminando por algún lugar Y que bolas Te cayó un caparazón en la mera mema Porque este enemigo en el juego además de ya ser un meme entre la comunidad No tiene sentido que llegue a hacer el mismo daño que el jefe final de este juego En solo un mape pie dado en la nuca a nuestro jugador Pues la dificultad no solo radica en el daño que puede llegar a hacer Sino en la inteligencia artificial que tiene Que a lo mejor pues no es mucha De hecho con ser un jugador con un poco de tiempo en este juego Ya le sabe esquitear Lo mortal es la entrada secreta de esta tortuga Enemigo aparecido en la junglita de este juego Después de vencer al muro de carne Lo peor de todo es que si es necesario Porque nos da caparazones de tortuga Que sirven para hacer una armadura Y en fin Pues no sé que me molesta más Que hagan un buen de daño Que tengan algún instinto ninja para llegarte por la cabeza O que tengas que farmear hasta 500 de estas porquerías Para tener 3 cochiros caparazones Que es lo que vamos a necesitar Porque cada tortuguita que nos echemos Solo tenemos la posibilidad de conseguir con un 8% El famoso caparazón Pues siento sinceros pensaba que era más bajo este drop A verán Entonces pues no son tan malas Borre todas estas porquerías que dije de las tortugas Mejor quieran las Que están bien bonitas Número 7 El Ay mira Que la primera vez que me apareció este wey Hasta sentí que se me bajó el azúcar El clocker En Payday 2 Es un enemigo que aparece en las oleadas de policías Llega corriendo y te da un patadón Que nos manda al suelo Y ahí nos empieza a hacer bullying Hasta que un compa nos ayuda a pararnos Estas porquerías de enemigos Normalmente si son difíciles de darles Y por eso son tan odiados Pero empieza a rezar a tu dios favorito Cuando estés en una zona con humo Y empiezas a escuchar este sonido Normalmente chillas cuando tienes armas de largo alcance O pistolitas Pero Déjenme traigo una escopeta así con doble triple semi remolque Automática Silenciada Con calibre 90 Y con beneficios de corto alcance Un memazo Y a mimir Normalmente para vencer a estas cosas Es a base de escopetas O esperar a que derribe a alguien Y así poder dispararle Pero creo que entro en este top Porque siempre Llegan en la peor situación posible Les recomendaría jugar Payday 2 Si aún no lo han hecho Y desarrollar algún tipo de trauma con este sonido Tal vez en este top Pues sí menosprecié Otro de los enemigos más molestos en este juego Pero ese ya lo dejaremos para otra parte Número 6 Ay pinches perros Otra vez me incendiaron la base En Don't Star Creo que una de las características que lo destacan Es que aunque no te busques problemas en este mundo Los problemas Van a buscarte a ti Ahí está el Deer Clops La hormiga león Llegando en verano Si no tienes luz Te tuercen La esquizofrenia existe Solo por existir Y solo es el inicio de estos problemas que llegan solos Hay un evento que de vez en cuando en este juego Que es la raíz de estos abuesitos O perritos Yo le veo más cara a coyotes Pues estos perritos llegan a atacar por medio de oleadas Cada vez más grandes Mira Hasta ahí todavía no llega a ser insoportable este enemigo ¿No? Solo podría ser molesto Pues en las oleadas de verano Estos cochinos perros traen a uno rojo Que la primera vez ni te das cuenta que este perro es rojo Y cuando lo vuelas de una patada este Se incendia alrededor todo lo que haya Y Santa Magdalena de Contreras con el fuego en este juego Está bien desproporcionada su reacción Pues terminaría quemando toda la cochina base Este enemigo está acá Porque aparte de que te vienen correteando ¿Quién sabe cuántos perros? Tienes que andarles pegando para poder vencerlos Y ahora resulta que con este perro rojo También tienes que ver dónde lo quiebras Porque si no Se quema todo Nah Real Una de las razones por qué ya no juego Don't Star Ahora sí El juego vale la pena Pues no me lo malentiendan Número 5 Pokémon Mira Que lo último que esperaría de mí Y de este canal Sería hablar de Pokémon Fuera de la pokefilia Pues en este jueguito No sé cómo se las arreglaron Si Pokémon la mayoría de veces El chiste es que sea un juego de combates RPG por turnos Y un poco de farmeo Con los enemigos que hay por ahí Pues cuando nos encontramos A este tipo de escoria Porque no tienen otra palabra para llamarles Los cochinos domingueros Son las cosas más A lo mejor para los jugadores nuevos Tienen alguna utilidad Para que se vayan familiarizando Con el tipo de peleas Objetos Ataques Y bla 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 El punto de Pokémon Por lo menos Para los que no somos jugadores del competitivo Es que tiene Unas bases muy simples Y al tercer combate Ya medio lo dominas Pues no agarraron E hicieron que estos monos Aparecieran como 100 veces Solo en el inicio de los juegos Mira wey Yo no entiendo Cómo los vatos que juegan Todos los Pokémon No terminan aventando la Switch Con cada juego Yo solo he jugado Un Pokémon mamón Uno El poderosísimo Pokémon rojo Y con eso tuve Para no volver a tocar ninguno más Gracias a estos weyes Mira que uno O dos por ruta Te lo paso Pero te encuentras Hasta veinte por ruta ¿Qué porquería es esta? Y bien saben Que no quieres pelear con ellos Por hueva O no tardar Y le ponen esto De que se giran Para que pases rápido Si saben que los jugadores No quieren pelear con estos Entonces ¿Para qué metes Estos personajes acá? Número 4 El zombie bebé Este enemigo del Minecraft Tiene algo de especial Porque nada más se la pasa Corre y corre La cochinada esa Que ya atrapen al tejuino ese Encuérenlo Y échenle gasolina Esta porquería Aparte de la velocidad Su cochina hitbox Que es una de las más injustas De las que hay En este marrano jueguito Maldito Minecraft Tú y tus enemigos de cubitos Pues lo puse acá Porque no solo es un problema Para los jugadores nuevos Este enemigo Como muchos de los que hemos visto En este top Sino que si te descuidas Un poquito Aunque seas Uno de los mejores jugadores Puedes valer riata con este Como le pasó a Pilsa En una partida hardcore Que llevaba 5 años Pues no uno de estos Gochiros zombies Apareció Mágicamente Con armadura Y también la suerte Que tuvo Con encontrarse Otros bichitos Que andaban por ahí Pero principalmente No sé por qué Me da una impotencia Ver este video Por este enemigo Que no tiene sentido El daño que le hizo Pero Quiero saber Que tiene aún menos sentido Que solo el 34% De ustedes Estén suscritos Por eso No les llegan Mis videos gente Síganme en Twitter Y en Instagram Porque ahí publico Los spoilers De mis siguientes videos Y en la plataforma morada Porque ahí Nos la pasamos piola igual No como este wey Ya todo tieso En su mundo hardcore Número 3 Basiliscos Sinceramente Puse estos en este punto Porque He visto que hablan Mucho de estas porquerías Pero Siendo sinceros Sigo sin terminarme El Dark Souls Pero se nota Que son bien rompehuevos Estas cosas En las salas encerradas Los basiliscos En Dark Souls Son uno de los enemigos Más conocidos En este jueguito Spawneando En estas zonas cerradas Lo curioso acá Es su manera de atacar Te guacaré en la cara Un polvito De dudosa calidad Que te mete maldición Lo cual te va bajando la vida Y todo eso No habría mucho problema Pelear contra esto Ya que Sus ataques son lentos Y ni siquiera te ataca Cuerpo a cuerpo El problema Es que cuando te sale Uno de estos enemigos Te salen otros ocho Y te llenan el pasillo De puro pedo Irrespirable El papá de un compa Le pasó lo mismo En una coladera Pero ese güey Si ya no salió Cuando juegue Dark Souls Seguramente indague más Sobre este bichito Pero por mientras Yo creo que lo vamos A dejar en paz Y ya me quejaré Seguramente De esto En un futuro Número 2 Leviatanes Subnautica Al ser uno de los juegos De supervivencia Guión horror De los que puedes ya jugar Hay uno de estos enemigos Que sin encontrártelo Ni una sola vez En este cochino jueguito Puede Hacerte hasta paranoico Estoy hablando De los mugrosos Leviatanes Mira Que llegamos en el punto del top En donde no deben de tener Alguna manera injusta Como estadísticas En los enemigos Como mucho daño Mucha vida O que sean injustos Sino que este enemigo Ya llega al punto De que te afecta Psicológicamente En tu vida No hablo Solo en el jueguito Aunque sigo Sin todavía haber visto Ningún Leviatán Ya me dan Un buen de miedo Ahora También en la vida real Ya no puedo entrar al mar Sin que me dé miedo De alguna manera Y a mi me encanta el mar Cochino juego Ya no quiero jugarte Hasta mañana en directo Ya mándenlos a la cola Número 1 Murciélagos Mira Yo no quería involucrar Tanto al Terraria en esto Pero estos güeyes Aún me debían un video Los morciélagos en Terraria Es uno de los enemigos Más molestos Que te puedes imaginar Es que mira Siendo sinceros Es difícil hacerme enojar Pero ponme estos güeyes Enfrente Y me desconozco Mamun Con un daño altísimo Para la porquería De enemigo que es Una hitbox Bien pequeñita Y con la inteligencia artificial De que si tienen Un bloquecito Por más chiquito Que sea este Esa porquería Va a terminar pegándote De alguna manera Al final del juego Siendo sinceros No son un gran problema En cuanto al daño Pero aún así Si estás con alguna Granja de enemigos O estás intentando Irte a pecar un segundo Segundo que te descuidas Segundo que ya te tiene Bordiéndote la cola La verdad Yo borraría esta porquería No solo del juego Sino De la faz De la tierra Y de por si El murciélago base Es molesto Ahora También agregamos Sus variantes Como pueden ser Las de fuego Hielo O jungla Solo queda llorar Y este güey Me dejó Un sabor amargo Y si a ti igual Pásate por estos videos Porque sé que te van a gustar Muchas gracias por ver mi gente Nos vemos En un futurito Se la logan Y no me guarden el agua Y no me guardan el agua